¡Arriba, molaco! ¡Ey! ¡Ey! Yo te canto esta cumbia Con mi dulce lamento Tu sonrisa es dulce Y agradable como el viento No se cansa de gozar Ni de mover la cintura Le grita pa' bailar joyo, joyo, joyo Coquita de fruta madura En la rueda de cumbia Cuando aprieto a mi negra La sangre me hace a boca Mi cumbiamberita La sangre me hace a boca Yo no me canso nunca La sangre me hace a boca ¡Ey! 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 ¡Eso, polango! ¡Uh-huh! ¡Acoja la pibica! ¡Ey! 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 El ritmo es sabroso, oye, more, quita candela, no se cansa de gozar, ni de mover la cintura, se grita pa' bailar, boquita de fruta madura, y la rueda de cumbia, cuando aprieta mi negra, la sangre me ha hecho abocar, con mi cumbia en berita, la sangre me ha hecho abocar, ay, yo nunca me canso, la sangre me ha hecho abocar. ¡Oigan los niños, sobre! ¡Una dedicatoria! ¡Una dedicatoria! ¡Abra, caballo! ¡Abra, abriera! ¡Oigan los niños, sobre las paredes! ¡Oigan los niños!